Dios puso este video en tu camino, no es una casualidad, escucha lo que dice. Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos de oración, bienvenidos sean a este, su espacio de oración. Antes de continuar me gustaría agradecerles por acompañarnos día con día y no perderse nuestras hermosas oraciones. Es un gusto para nosotros el saber que están aquí día con día. No olviden compartir nuestras oraciones para que den la vuelta al mundo y más personas puedan escucharlas. Solo nos bastará unos segundos y verán que serán recompensados por nuestro querido Padre, por dar a conocer su palabra. Ahora, recuerden que también es muy importante que nos dejen su comentario con su nombre, su petición o si les gustaría alguna oración en especial. En esta ocasión me gustaría compartirles una poderosa oración. Escucha lo que Dios te dice, repítela por siete días y mira lo que pasa. Comencemos poniéndonos en presencia con nuestro Padre Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amado hijo, amada hija, gracias por tomarte unos minutos para escuchar mis palabras. Si crees que es casualidad que hayas visto este video, déjame decirte que no es así. Nada de lo que sucede es casualidad. Todo está digitado, todo está guionado y el escritor de tu vida soy yo. Solo quiero decirte que no temas, eso que ocupa un lugar en tu corazón, con forma de preocupación pasará y lo superarás. No temas y ten fe. Y si tienes el convencimiento de que esa dificultad será superada, ya has logrado una gran parte del trabajo para vencerla. Tu confianza, tu fe en mí, no es una ilusión. Es la unión de tus pensamientos y sentimientos, que ningún evento externo podrá alterar. Porque es en mí en quien la depositas y yo voy a premiarte con tus bendiciones. La fe es una llama que tú decides extinguir o alimentar. Tú tomas la decisión en tu interior y a cuanto más te abandonas a mí, más arderá. La fe es la que te levantará cuando estés caído, cuando todo parece perdido y tu esperanza desaparece. Búscame, estoy a tu lado, aunque no me veas. Cuando las lágrimas no paren de caer de tus ojos, acuérdate de la sangre que derramé para que fueras feliz. Y confíes en que rindiéndote y humillándote, puedes transformar todo lo que cause daño y necesidad en tu vida. Cuando te parezca triste los desamores, la falta de creencia y las desesperanzas, insistan en tomar cuentas de tu corazón. Búscame, nunca abandoné a quien de mí necesita y no serás tú si confías en mí, a quien dejaré desamparado. Vamos, ya pon una sonrisa en este rostro. Levanta la cabeza y sigue de frente. Luego sentirás mi presencia y todo se resolverá. Las tristezas no caben en mi mundo. Y si te pruebo en cosas de la vida, es porque sé que tienes fuerza suficiente para enfrentarla. Yo soy Jesús, yo soy tu Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y jamás te abandonaré. Por lo tanto, Hijo, espera y confía en mi tiempo, todo lo resolveré. Entrégate a mí sin miedo. Ningún padre de este mundo abandona a un hijo. Acepta entonces las pruebas a las que te someto. Estas solo servirán para engrandecer tu espíritu y te volverás mensajero de mis palabras y de mis actos en tu vida. Te he elegido y serás testimonio vivo de mi poder y de mi amor. Para aquellos que confían en mí, yo soy la luz del mundo. Aquel que me siga jamás andará en las tinieblas si te enfrentas hoy a una situación que no puedes manejar. ¿Por qué seguir intentando? Por tus miedos limitados. No intentes resolverla tú solo. Por favor, recuerda que no necesito tu ayuda, sino que tú necesitas la mía. Te pido amablemente que la coloques en mis manos y verás cómo obraré en tu vida. ¿Has notado que te aparecen nuevas canas? Piensa en los enfermos de cáncer bajo quimioterapia que desearían tener tu cabello. Sea agradecido y no te quejes tanto. Existieron muchos que no vivieron hasta tu edad para averiguarlo. Te encuentras en un momento de la vida con que eres objetivo de la amargura, ignorancia, pequeñez o envidia de la gente. Recuerda, las cosas podrían ser peores. Tú podrías ser uno de ellos. Sientes que no ayudas a los demás como quieres. Parte de la solución está en tus manos. Enviarles esto podría sin querer iluminar el día de alguien más. Aunque sea una persona. Sientes que no tienes un amigo. Recuerda que uno te está enviando este mensaje. Así sea. Muchísimas gracias queridos hermanos por habernos acompañado hasta el final. No olviden seguir nuestra página para que no se pierdan las oraciones que les compartimos diariamente. Gracias. Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y tu corazón. Que llegue hasta ti la salud, el amor y la abundancia. Así sea.